Me echaste al olvido, hoy estoy solo y perdido, olvidaste mi cariño Eres todo lo que he soñado, aunque eres mala conmigo Tú me quebraste el corazón, me abandonaste sin razón Y hoy te sigo queriendo Fuiste en todo mi querer, mi cariño, mi placer Y confiaste en mi alma Tú rechazaste mi querer, todo quedó en el ayer Fuiste muy mala conmigo Tú ya me echaste al olvido, hoy estoy solo y perdido Te pido a Dios en el cielo, que me dé todas las fuerzas para olvidar tu cariño No, 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 no Fuiste todo mi querer, y cariño y placer, y pisoteaste en mi alma. Tú rechazaste mi querer, todo quedó en el ayer, fuiste muy mala conmigo. Tú ya rechazaste al olvido, hoy estoy solo y perdido, olvidaste mi cariño. Te pido adiós en el cielo, cierre de todas las puertas, para olvidar tu cariño. Te pido adiós en el cielo, cierre de todas las puertas.